¿Qué es Emilio Azcárraga? Las pinches novelas no pegan muchacho, que no agarran la onda que somos una chingonería, ya nadie de los morros de las nuevas generaciones ve Televisa, odian esa chingada empresa ya, por eso hay que celebrar, entre más avance la conciencia de nuestro pueblo más Televisa se va a chingar su madre, ya Emilio Azcárraga no tiene el poder, ya lo perdió, ya no puede manipular a la gente, por eso le llueven chingazos al viejo de que palero, de que le recuerdan todo lo que hizo, toda la censura de información, de fraudes, de corrupción del gobierno, es hora de que celebres muchacho cabrón, te invito a que sea esto un festejo nacional, el derrocamiento de Emilio Azcárraga y su poder en Televisa, chingan a su madre.